Se escucha, se escucha, sí. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Sí, claro. Me escuchan, bueno. Buenas noches, señora presidenta y a todos mis compañeros. La verdad que iba a hablar de economía del conocimiento y contarles una historia, pero antes quiero decirles que estoy azorada, azorada de escuchar las barbaridades que se están diciendo. Lo escuchaba el diputado Petri y otros diputados hablar. Siento que no les da la cara. Después de haber gobernado cuatro años, haber prometido pobreza cero, un millón de viviendas, haber prometido un montón de cuestiones que estemos, en vez de hablar de economía del conocimiento y sacar nuestro país adelante, estemos volviendo a remover lo que se hizo, lo que no se hizo. Los que nos estamos haciendo cargo hoy de la herencia que nos dejaron y del país que nos dejaron somos nosotros, nuestro presidente Alberto Fernández. ¿A ustedes? Yo quería contar la historia de Vero. Vero es una compañera, amiga, Vero Tenaglia, que vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vero, como tantos jóvenes de nuestro país, se vino a estudiar después de terminar su secundario en la provincia a la capital federal y allí estudió para contadora pública. La Vero, como la conocemos muchos que conocemos de su historia, después de recibirse de contadora trabajó en una multinacional, fue gerenta comercial y luego de esa experiencia decidió tener su propio emprendimiento y montó en el Distrito Tecnológico, en Parque Patricios, una pyme dedicada al software. Se empezó a dedicar al software embebido y a Vero le fue bien. Vero exporta a Latinoamérica, exporta a Israel y siempre me habla de lo que significa la economía de conocimiento, de la importancia de esta industria. De la importancia en dos aspectos muy importantes, me parece que hay que resaltar. Una es la oportunidad para un montón de jóvenes de trabajo genuino, de trabajo de calidad y también en la posibilidad de generar divisas para nuestro país. Me parece dos aspectos centrales. Me parece importante que esta noche estemos discutiendo esta ley porque creo que a los emprendedores como Vero el Estado tiene que acompañarlos. Vero no tiene una gran empresa de software ni de economía del conocimiento. Vero tiene una pyme, pero me parece que tampoco está mal que haya grandes empresas. Nosotros queremos que haya muchos mercados libres y muchas empresas grandes de software. Nos enorgullece que haya empresas grandes. Lo que sí vamos a discutir y creo que hoy está en cuestión en esta sesión es que en el marco del fomento a quién va a destinar el Estado la mayor parte de los recursos para potenciar la industria del conocimiento y me parece que lo correcto es acompañar a los pequeños que están emprendiendo y sumándose a esta industria que es la economía del conocimiento que genera valor agregado y que genera muchas divisas para nuestro país. El aspecto federal que marcaba el diputado Carro me parece por demás interesante porque todos los que somos del interior, en mi caso soy entrerriana sabemos que la mayor parte de los recursos siempre se queda en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el Inca reparte, por ejemplo, los subsidios para las grandes producciones todos sabemos que a los realizadores audiovisuales del interior del país les cuesta muchísimo más acceder a los proyectos, al financiamiento. Y así pasa con todo. Menciono el audiovisual porque también es parte de la industria y esto de la economía del conocimiento. Así como la robótica, así como la cuestión satelital. Me parece, la otra vez escuchaba con Sorna a alguien reírse de Silicon Misiones y yo le decía, me encanta, me encanta lo de Silicon Misiones porque habla del orgullo de los que somos del interior y queremos que nuestra patria chica sea nuestra patria grande. De los que creemos en el federalismo de verdad y queremos que nuestras provincias tengan verdaderas oportunidades. ¿Por qué no pensar en grandes y en estos grandes desarrollos? Yo creo que esta ley viene a ayudar muchísimo a esa emprendedora como Vero, a los jóvenes que tienen ganas de dedicarse a esto. Creo que el Estado debe fomentar que muchos más jóvenes puedan estudiar, dedicarse y como lo fue en su momento en el gobierno de nuestra presidenta, Cristina Kirchner, que hubo las becas bicentenario que orientaban y estimulaban a los jóvenes a estudiar carreras vinculadas a cuestiones técnicas, a cuestiones de informática, a cuestiones que tengan que ver con las ingenierías. Me parece que hay que estimular a nuestros jóvenes a dedicarse y formarse como recursos humanos para la economía del conocimiento. Nosotros no podemos lamentar que se vayan a trabajar nuestros recursos otras empresas. Tenemos que festejar que haya más jóvenes y más recursos humanos formados en esto. Y para eso es fundamental el rol del Estado, en acompañar a las pymes, al pequeño emprendedor, pero también en formar conocimientos. Así que celebro que hoy estemos votando esta ley. Les cuento que en mi provincia tenemos un clúster de software donde se trabaja desde el gobierno de la provincia, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con dos empresas que hay en mi provincia, como son Argeniz y Pathfinding, entre otras empresas que están formadas por jóvenes y dan muchísimas fuentes de trabajo. Así que me parece que hay que ver lo importante. Lo importante es mirar a futuro. Tanto como la industria del cannabis medicinal, que es una industria incipiente y que tiene un potencial de desarrollo enorme, la industria de la economía del conocimiento también. Hay que mirar a futuro y legislar a futuro estas nuevas industrias. Porque si no... Diputada... Diputada Gailar. A la mesa de informática, si se puede comunicar con la diputada para avisarle que quedó fuera de tiempo y que se quedó sin sonido. Gracias.